¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y en esta ocasión le tenemos varias noticias breves pero muy sustanciales y muy atractivas, importantes, hay una de ellas que es especialmente importante, en relación con la pandemia de COVID-19. La primera tiene que ver desde luego con el asunto de la vacuna de la Universidad de Oxford y AstraZeneca, la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford y que está siendo procesada para convertirse en un producto a gran escala por la conocida empresa AstraZeneca. Bueno, usted probablemente se acordará que la semana pasada se detuvieron las pruebas de nivel 3 con esta vacuna, mucha gente estaba preocupada, se llegó a decir, pues nos vamos a quedar sin vacuna, ahora qué vamos a hacer y todo. Y se acordará que nosotros le dijimos que este tipo de asuntos, que este tipo de eventos son comunes, no hay por qué alarmarse. Entonces, pues bien, ya se reanudó de nuevo el proceso de pruebas. Seguro ya lo sabe usted. Y como habíamos comentado, los voceros de la empresa, de la universidad y algunos comentaristas en distintos ambientes científicos dijeron que bueno, esto no es nada raro. Es común que en las pruebas de una vacuna o de un nuevo medicamento se hagan muchas pausas, porque si usted está probando la vacuna con decenas de miles de personas, puede darse el caso por coincidencia de que le pone usted una vacuna a una persona y la persona de pronto desarrolla una alergia brutal o incluso puede llegar a morirse. Tiene usted que saber si fue la vacuna o no. Las más de las veces, ¿no? Es una simple coincidencia que estas coincidencias se hacen más comunes al aumentar el número de personas que participan en la prueba. Bueno, la vacunación experimental sigue adelante, sigue el proyecto, pero existe un cierto malestar en la comunidad científica en relación a esta vacuna que también existe en relación, cuando menos en parte, a la vacuna rusa. Y es que no se sabe exactamente qué fue lo que sucedió. En el caso de la vacuna de AstraZeneca y Oxford, perdón, esta es la segunda vez que se tiene que detener el desarrollo de la prueba de nivel 3 porque aparece algún efecto, aparece alguna reacción indeseable. Y al poco tiempo se reanuda la prueba. Mucha gente no se enteró de la primera detención de la prueba. Eso, le digo, es común. Lo que molesta es que no se sabe qué fue lo que ocurrió y por qué el grupo de expertos, apoyados, entre otras cosas, por el gobierno británico, decidieron que estos dos eventos no eran importantes y que se podía seguir adelante con la vacunación experimental. La comunidad internacional se sentiría más cómoda si se revelaran los detalles de lo que sucedió. Lo más probable es que se trate, le digo, de una coincidencia de que una persona tuvo una reacción alérgica fuerte, pero no a la vacuna. Solo que coincidió con el momento en que se la pusieron. Y eso es todo. Pero no existe esa información. Y considerando lo que está en juego, la economía del mundo y el bienestar de muchas personas, pues como que se antoja que sería bueno que este tipo de eventos fueran publicados y explicados en detalle. Es una cosa que conviene tener en mente. No porque estemos implicando aquí que realmente existan problemas con la vacuna y que la quieren sacar de todas maneras, sin informar al público por alguna cuestión comercial o electoral. No, 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 no va por allí. Probablemente, esta es una de las muchas teorías que manejan las personas que conocen del asunto, es que sienten que la explicación de los motivos por los cuales se produjo esta pausa, estas dos pausas en el proceso de pruebas de la vacuna de Oxford y AstraZeneca, sería tan complicada que mucha gente podría malinterpretar la información y creer que realmente hay algo malo con la vacuna cuando realmente no lo hay. Y una cosa que nos surge es, por un lado, sacar una vacuna confiable y segura, y por otro lado, que la gente cree en ella y se la ponga. Sobre todo ahora que hay tantas estupideces que se dicen con respecto a que las vacunas son peligrosas. Esa es una noticia. Téngala en mente. Otra. Existe evidencia de que en algunos casos, algunas personas pueden mantener síntomas de la enfermedad y pueden presentar daño a largo plazo como consecuencia de una infección por COVID-19. Algunos de ustedes han preguntado algo al respecto. Y la realidad es que hasta hace poco no se tenían suficientes estudios al respecto. Comienzan a aparecer estudios publicados en revistas arbitradas. Hasta el momento hay más de 28 millones de personas que han sido diagnosticadas con infección por COVID-19. Y algunos investigadores, por ejemplo, en universidades en Los Ángeles y en otros lugares, han detectado que algunas personas, varias semanas después, incluso meses después de haber sido declaradas libres de la infección, siguen manifestando huellas radiológicas visibles en rayos X de daño en sus pulmones, por ejemplo. Hay un caso en el que se siguió a 33 personas que accedieron a esto, que se habían recuperado de una infección seria de COVID-19. Y aparentemente, los datos están ahora en revisión y el artículo está por ser publicado, está en prepublicación. Una de cada tres personas de este grupo muestra evidencia de daños severos en los pulmones a una hora. Normalmente, el daño en los pulmones en una persona razonablemente sana se puede reducir por procesos naturales en un intervalo de tiempo relativamente breve. Si usted no es fumador, si usted tiene costumbres razonables y está bien alimentado, incluso aunque tenga usted 70, 80 años de edad, sus pulmones pueden llegar a recuperarse de una infección severa. Pero se ha encontrado en este primer protoestudio con un grupo pequeño de personas que uno de cada tres de este grupo de 33 personas todavía tenía evidencia de daño pulmonar visible en rayos X un mes después de la infección. Podría tratarse de un caso especial, porque se trata de pacientes que tuvieron una enfermedad muy severa, de gente que además tenía algún otro problema previo o algún problema de mal funcionamiento de su sistema inmune o obesidad. Ya sabe usted los factores agravantes de COVID-19. Probablemente en personas que tienen la infección intermedia y que no tienen ninguno de estos factores, COVID-19 no produce tantos daños, lo que no se sabe con suficiente detalle. Pero el hecho es que existe evidencia de que, cuando menos en algunos casos, COVID-19 puede dejar síntomas a largo plazo. Existe forma de establecer un cierto comparativo. Ahora, está el caso de la epidemia de SARS, la primera epidemia grave producida por coronavirus a principios del siglo XX. Hay gente que vivió esa enfermedad, se recuperó y, bueno, ya han pasado casi dos décadas desde entonces, ¿qué ha sido de estas personas? Hay algunas personas que llegaron a tener daño en los pulmones, en el sistema inmune, en el cerebro, en riñones y en otras partes del cuerpo. Estos daños pueden ser mayores o menores y no es claro si estos daños tienen que ver con la severidad de la infección o tienen que ver con que en aquella época no había ni siquiera un tratamiento básico de soporte para esta enfermedad porque tomó a todo el mundo por sorpresa y que las sustancias que se utilizaron para tratar a estos pacientes no eran las apropiadas. En el caso de COVID-19 no ha habido tiempo para hacer estudios realmente buenos. Existen varios proyectos, por ejemplo, hay uno en el Reino Unido que pretende seguir a 10.000 pacientes recuperados de COVID-19 a lo largo de un año, pacientes con distintos niveles de severidad en su infección, para ver cómo van su corazón, sus riñones, sus pulmones, etcétera, etcétera. Esto desde luego no va a servir de mucho sino hasta que sea posible concluir exitosamente ese año de seguimiento a estas personas y luego analizar los resultados que también toma su tiempo. No tanto, pero también toma su tiempo. Lo que es, bueno, al principio de la pandemia el enfoque general de los médicos y de los investigadores era sacar a los pacientes adelante. no había ni los elementos ni las circunstancias para poder hacer estudios sobre cuáles podrían ser los efectos a largo plazo. Lo que se viene haciendo desde hace tiempo, gracias a que algunos médicos e investigadores han logrado soltarse del problema principal y enfocar su atención en otra dirección, es hacer estudios como uno en el que se toman imágenes de tomografía de 919 pacientes y se encuentra que en muchos de ellos la parte más afectada es la parte inferior de los pulmones, la que está más cerca del estómago, digamos, los lóbulos inferiores de los pulmones, como dirían los médicos. Es allí en donde la infección causa más daño. Normalmente, dos semanas después de haber sido declarada libre de una enfermedad la persona, las manchas que se ven en rayos X y que revelan tejido en mal estado en esta parte inferior de los lóbulos, bueno, los lóbulos inferiores de los pulmones, desaparecen prácticamente o cuando menos se reducen en mucho. Sin embargo, el ritmo con el que esto cae no es muy claro. Un estudio austriaco, por ejemplo, revela que seis semanas después de haber sido declarada una persona libre de COVID-19, el 88% de las personas que llegaban a la sexta semana después de haberse recuperado la enfermedad todavía mostraban daño en los lóbulos inferiores de los pulmones y a las 12 semanas solo el 56%. En la gran mayoría de los casos los pulmones realmente se van recuperando, pero hay estudios que revelan que algunos síntomas tardan en desaparecer. Hay un estudio que también está en prepublicación que encuentra que un mes después de haber salido del hospital personas que tuvieron COVID-19 intermedio o severo. Todavía el 70% de estos pacientes que tenían más de un mes de haber salido del hospital todavía reportaban falta de aire porque sus pulmones todavía están afectados y el 13,5% de las personas que participaron en este estudio todavía utilizaban oxígeno en casa un mes después de haber sido declarados libres de la infección. Esto parece ser común con infecciones por coronavirus. De nuevo, en infecciones causadas por SARS hace varias décadas se encontró que 15 años después de haber sido declarados libres de la enfermedad 4,6% de las personas que fueron estudiadas es un estudio muy pequeñito con 71 personas pero el 4,6% de estas personas todavía tenían lesiones visibles en los pulmones en los rayos X el 38% todavía no podían oxigenar bien su sangre y esto significaba que los alveolos pulmonares no se habían recuperado correctamente. En el caso de SARS estamos hablando de una enfermedad diferente pero producida por un virus que tiene un mecanismo de acción casi idéntico. De hecho, hay evidencia genética que sugiere que SARS-CoV-2 el virus que ahora nos tiene tan preocupados es una variante natural del virus SARS que produjo la primera epidemia por coronavirus peligroso a principios del siglo XX. Algunas personas que se recuperan de COVID-19 tienen un sistema inmune debilitado. No es la única vez que ha pasado esto. Hay otras enfermedades que pueden llegar a generar inmunosupresión. Por ejemplo, las paperas. Como parte de su mecanismo de acción los virus liberan sustancias que bloquean la producción de otras sustancias que se llaman interferones de las que hemos hablado antes. Cuando una célula se enferma emite una señal química de ayuda. Esta señal química está hecha de interferones que es una familia de moléculas que pertenecen al gran grupo de los factores de transferencia. Los interferones sirven para decirle al sistema inmune oye, aquí hay una célula enferma. El sistema inmune normalmente lo que hace es destruir a esta célula enferma porque una célula enferma es una fábrica continua de virus. Pueden salir hasta 100.000 virus de una célula enferma. Hay que destruirla inmediatamente. Al reponerla es lo de menos. Lo que importa es que deje de fabricar virus porque una sola célula podría en principio infectar hasta otras 100.000. ¿Cómo se entera el sistema inmune? Por la producción de interferones. Si está por mecanismos que todavía no entendemos opacada la producción de interferones aunque la infección haya sido hace tiempo. Usted se enferma de paperas y durante un tiempo si sus células son atacadas por otro virus no producen mucho interferón. Entonces si eso pasa las otras infecciones virales o de cualquier otro tipo pueden llegarle más duro. Pueden ser más más agresivas con una persona. Es otra posible consecuencia de COVID-19. Hay evidencia de que algunas personas que se han recuperado de COVID-19 tienen el sistema inmune deprimido y lo podrían tener por meses o incluso años. No se sabe. Y a veces los virus producen el efecto opuesto. Sobreestimulan al sistema inmune y eso puede facilitar la aparición de alergias extrañas o de problemas de inflamación general. Esto puede derivar en problemas de hipertensión, de obesidad, etcétera, etcétera. Hay también antecedentes. Los adenovirus que normalmente producen una enfermedad ligera, catarritos ligeros, parece que están asociados con no pocos casos, no se sabe con cuántos, quizá con muchos casos de obesidad, de esa obesidad que nadie se explica, de una persona que come poco y aún así engorda. Parece que eso está relacionado con adenovirus y parece que eso ocurre porque los adenovirus afectan el funcionamiento del sistema inmune. si tiene usted un sistema inmune sobrereactivo, puede llegarse a dar el caso de que su cuerpo se inflame y también acumule grasa. Si esto llega a ocurrir, son malas noticias para su corazón. Durante la fase aguda de la enfermedad, aproximadamente uno de cada tres pacientes tiene síntomas de que su corazón no está funcionando bien. En la mayoría de los casos parece que esto mejora. Parece que la gran mayoría de la gente que pasa por COVID-19 es severo y que empieza a mostrar síntomas de que su corazón no funciona bien, se recupera cuando menos en lo que a su corazón se refiere. Pero no estamos seguros de que eso pase con todo mundo. Por ejemplo, en algunos casos como consecuencia de un mal funcionamiento del corazón y de una mala circulación de sangre se puede llegar a producir un tapón en los pulmones, un trombo. La trombosis pulmonar que puede ser muy grave puede llegar a ser mortal en algunos casos. Otro de los problemas que puede llegar a producir un corazón en mal estado es que aparezcan arritmias, que el corazón no lata de la manera apropiada y eso a su vez puede desembocar en otros problemas. Hay evidencia de que con otras enfermedades algunas personas que han tenido pulmonía severa producida por virus o por bacterias acaban desarrollando problemas cardíacos hasta 10 años después de haber tenido la enfermedad, quizá más y quizá precisamente como consecuencia de la infección. Al tener problemas de oxigenación en la sangre el corazón trabaja más duro para bombear más sangre pobremente oxigenada al cuerpo y mantenerlo provisto con oxígeno. En parte por esto el corazón al trabajar demasiado puede quedar dañado y ese daño podría parecer hacerse obvio una década después o más. Otro problema relacionado es la fatiga crónica. hay una cantidad importante de gente que se ha recuperado de la enfermedad pero que muestra este fenómeno de fatiga crónica. Hay un estudio hecho en Roma de 143 personas que salen del hospital después de haberse recuperado de COVID-19 y el 53% reportaron fatiga. El 43% reportaron sentirse cortas de aire que no podían respirar suficiente hasta dos meses después. Hay un estudio de pacientes en China que sugiere que un 25% de los pacientes recuperados de COVID-19 tenían función pulmonar afectada hasta tres meses después. Cuando usted no oxigena bien su sangre uno de los síntomas puede ser la fatiga y si esto se vuelve crónico eso puede afectar su vida de muchas formas diferentes. Total estas noticias que hay muchos estudios le estamos mencionando solamente algunos sugieren que la enfermedad en algunos casos puede dejar secuelas que tardan tiempo en desaparecer incluso en gente joven y esto nos lleva a otra nota que está relacionada con la forma de protegerse contra la enfermedad. Es ciertamente buena idea protegerse contra COVID-19 no importa la edad que tenga porque estos síntomas que le estoy describiendo son síntomas que puede presentar cualquier persona. Aunque tenga usted 15, 20 años sea muy fuerte y muy bien alimentado lo que sea la enfermedad podría dejar secuelas que usted no va a notar sino hasta quizá 10 años después de pronto le puede dar un sustito una enfermedad que usted ya creía superar o un sustote es por eso que hay que hacer lo posible por evitar el contagio digo sin volverse neurótico pero hay que hacer lo posible ¿cómo? se ha discutido mucho que si las máscaras funcionan que si el aislamiento social realmente funciona y ya sabe usted que como este es un tema que queda incluso involucrado con la política porque ahora en todos los países del mundo frecuentemente las decisiones del gobierno con respecto a la administración de la pandemia son criticadas por las personas que no tuvieron que tomar esas decisiones que no estaban obligados a tomar esas decisiones ya sabe que aquí no nos metemos con la política pero sí con la ciencia qué información verificable hay con respecto a la efectividad del aislamiento social y las mascarillas brevemente varios estudios algunos de ellos que están en prepublicación y otros que acaban de aparecer en revistas científicas de gran prestigio sugieren lo mismo son estudios hechos en Francia en China en Estados Unidos Reino Unido en varios países diferentes por equipos de investigadores diferentes todos tienen el mismo resultado general las mascarillas junto con el aislamiento social son muy efectivas para reducir el ritmo de contagios en términos generales el uso correcto subrayo de nuevo correcto de las mascarillas no traerlas debajo de la nariz no traerlas debajo del cuello mascarillas del tipo apropiado el saber cómo quitárselas y ponérselas todo este rollo el uso correcto de las mascarillas y el mantener al máximo el aislamiento social parece que ha reducido en un 70% el ritmo de contagio a nivel general en el mundo de no utilizar esta técnica estas técnicas el número total de personas contagiadas y el número total de personas muertas sería muy superior tendríamos un doble de contagio y el número de gente que habría muerto por COVID-19 sería mucho más que el doble porque en muchos países del mundo los sistemas de salud se habrían saturado y no se le habría podido dar atención de emergencia a todas las personas que lo necesitaban entonces independientemente de factores políticos y todo que vuelvo a insistir nosotros no nos metemos con eso estas medidas que han sido adoptadas por recomendación de la organización de las naciones unidas en muchos países del mundo si son objetivamente efectivas y esto lo demuestran varios estudios que han sido publicados recientemente en muchas revistas de prestigio y hay otros que están en prepublicación que pronto van a salir a la superficie ya para terminar dos notitas complementarias una en relación a las mascarillas precisamente basándose en este tipo de estudios se recomienda esta es una nota que apareció en una publicación importante esto se hizo en una universidad de los Estados Unidos se recomienda muy importante no abrir las escuelas para niños si entre otras cosas no se establecen políticas razonables de aislamiento social es decir reducir la capacidad de las escuelas y si no se implanta la medida del uso del cubrebocas en la escuela para maestros y alumnos si se consigue que los niños respeten la mascarilla facial que se la sepan poner y sepan cómo usarla que no la estén tocando algo que es un poquito complicado los niños son niños si se consigue que las escuelas puedan operar con un número reducido de alumnos es un truco económico bastante complejo si se consigue todo esto quizá eso implique mayores posibilidades de trabajo para maestros que en la actualidad no encuentran ocupación reducir el número total de niños por grupo esto podría evitar o reducir en mucho la posibilidad de contagio entre niños y como comentamos en una cápsula reciente es una buena idea evitar que a los niños les dé el COVID-19 hay personas que piensan que al ser niños y por su sistema inmune que es joven y todo eso van a superar la enfermedad fácilmente y van a quedar naturalmente vacunados no es buena idea pensar así entre otras cosas por lo que comentamos hace rato aquí mismo en el programa y para terminar hay un sistema de inteligencia artificial que se llama BioFeeds B B grande I O así como de biología Bio y luego F E E D S BioFeeds es un sistema de inteligencia artificial desarrollado en uno de los centros de investigación más avanzados en los Estados Unidos que analiza varias fuentes de información entre ellas artículos científicos publicados en línea en muchas revistas del mundo fuentes de información oficiales por ejemplo los comunicados de la Organización Mundial de la Salud de hospitales de centros de investigación privados y públicos etcétera esa información que está circulando por el internet de fuentes de fuentes confiables es revisada electrónicamente por BioFeeds estamos hablando de miles y miles y miles de reportes de hecho con este primer reporte que le voy a comentar involucró a más de 800 mil reportes escritos en 90 idiomas diferentes necesitaría usted un ejército de personas altamente conocedoras en cuestiones de computación de biología de medicina etcétera y que además pudieran hablar 90 idiomas diferentes para hacer este análisis a pie la gente se cansa se le van las cosas deja pasar datos o malinterpreta datos este sistema no y este sistema ha sido excepcionalmente útil para apoyar a los investigadores y a los tomadores de decisiones sobre cómo va evolucionando la pandemia de COVID-19 y qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan no sólo a nivel de prevención por ejemplo el uso de la mascarilla facial sino también a nivel de cómo comunicarle al público algo de manera que el público se sienta satisfecho y crea en lo que se dice este sistema es capaz de hacer eso ya ve hasta la inteligencia artificial queda involucrada en la lucha efectiva contra COVID-19 entonces en suma no se preocupe vamos ganando la carrera la vacuna si las vacunas siguen adelante hay tropezones en el camino hay tropezones en el camino pero vamos en un intervalo de tiempo muy breve en sólo un año estamos haciendo una obra que antes podía tomar de 10 a 15 años y esto ha sido posible hacerlo gracias al acelerado proceso científico gracias a que la ciencia por primera vez en mucho tiempo ha podido proceder a una velocidad mayor que la acostumbrada porque hay un poquito más de interés en la ciencia de lo que normalmente hay en el mundo moderno imagínense lo que podríamos conseguir si sostenemos este interés y lo aplicamos no solamente para resolver este problema sino tantos otros problemas tecnológicos y sociales que tiene el mundo porque acuérdense que la ciencia no solamente involucra a los átomos y a las moléculas y a las bacterias y a las estrellitas también involucra al comportamiento humano si detrás de todo este esfuerzo que ha ocurrido en este año y este progreso espectacular en materia científica existe la esperanza de que ese mismo proceso aplicado a otros problemas pueda ayudarnos a resolver injusticia social hambre enfermedades y otros grandes males que aquejan a la especie humana y ponen en peligro su futuro tenemos la herramienta para construir un mundo mejor se llama ciencia lo único que necesitamos es darle chance a los científicos y hacer su trabajo y por qué no chavos chavas vuélvanse científicos es una vida muy bonita es muy padre dedicarse a hacer investigación científica es difícil hay que estudiar mucho hay que moverse mucho hay que hay que ser muy activos para ser científicos para encontrar en donde trabajar y para empujar adelante su trabajo pero una vez que lo consiguen se dedican ustedes a crear cosas que le van a hacer bien a millones de otras personas más que nunca nos surgen científicos bueno pues mientras deciden qué carrera van a estudiar y mientras esperamos a que salgan las vacunas recuerde sana distancia uso de la mascarilla siga las recomendaciones de las autoridades de salud y piense que toda esta gente está haciendo estos esfuerzos espectaculares en beneficio suyo y de su familia gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-ganem facebook enriqueganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enriqueganem y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente al explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enriqueganem gracias